¿Por qué lo hiciste? ¿Qué haces, Ignacio? ¡No es desarma, Ignacio Aguirre! ¡Suélteme, soy médico! ¡Ignacio! ¡Aléjate! Justina se extrañó porque yo nunca tomo leche Esto es una locura, Nacho Nos van a descubrir Deja que me lleve al niño, ¿sí? No, ahora no puedes irte, Felipe Seguro que todavía anda esa gente por el camino Desgraciados Mira que venidme a amenazar Debí haberlos matado a todos Eso no me gusta nada, Ignacio Acabemos de una vez ¿Cómo vas a darle al niño? Tú no puedes hacer eso Se reirían de ti Todos pensarían que te acobardaste en el último momento Que no eres hombre para vengarte de tu mujer Mátalos, mátalos a los dos, Nacho ¿Cómo te gustaría que fuera yo a la cárcel, verdad? Para poder burlarte de mí No, ¿cómo crees? Solo piensa que cualquiera del pueblo puede darte un tiro en la espalda Que si vas tú solo al pueblo te pueden matar Se fueron, sí Pero quién sabe qué hay en sus cabezas Tú no puedes fiarte de nadie Ni siquiera de Justina El comandante ya viene en camino, Justina Dios mío Esto le va a costar la muerte a Ignacio Él no va a permitir que entre en esta casa Ay, Justina Buenos días, Justina Ahora Ignacio Aguirre va a decir por todo San Felipe que somos unos cobardes No, Chucho A mí no me importaba morir Si no le disparé fue por lo que dijo la señora Yulisa Pero ustedes de verdad creen que Ignacio Aguirre le va a regresar a su hijo Ese malnacido no va a hacer absolutamente nada Ya lo verán No, no No, no pueden matar a mi hijo Pues estuvo así De ocurrir, señora Si la niña Yulisa no le suplica Yo pensé que iban a dispararle Lamento mucho lo de Leticia, señora Ofelia No sé cómo ayudarla, Yulisa Yo sé que hizo mal Pero... Pero es mi hija Y yo en cambio todavía no puedo liberar al mío ¿Dónde está Ignacio? Está encerrado en su recámara Acabemos con todo esto, Felipa ¿Qué vas a hacer, Ignacio? Lo que tú no pudiste hacer cuando nació Voy a acabar con él, Felipa Pero quiero hacerlo delante de ella Que sufra Que siente el mismo dolor que he sentido yo Esa va a ser mi venganza Al fin Yulisa Torres Quintero se va a arrodillar ante mí Suplicándome que la quiera Porque si no, hace a cabo con su hijo en su cara Dámelo Hijo No, yo creo que mejor me voy Si esa gente regresa, nos van a matar a todos ¿Tú les hubieras disparado, Jacinto? No Pero quién sabe si ellos a nosotros sí Eso de que piensa que estamos del lado del patrón El patrón no tiene alma ¿Por qué no le da al niño a la patrona para que se vaya y todo termine en paz? No, Chava Esto ya no lo para nadie Esta gente puede tomar venganza Yo renuncio Me voy aunque me quede sin trabajo ¿Has tenido a este niño encerrado aquí? Mientras su madre está desesperada en la sala Que me importa No me digas que ahora te vas a preocupar más por Yulisa que por mí Pero si lo hago por los dos, sobre todo por el niño Él no es culpable de nada, hijo Leticia está detenida en la capital Acusada de haberselo robado La van a condenar, hijo Pero si tú le entregas el niño a Yulisa Suspenderán la condena, hijo Entonces te van a condenar a ti, Nacho Mira, a ti también, Felipa Porque tú te prestaste a eso ¡Es un crimen! ¿Crimen? Crimen es lo que han hecho conmigo A tu mamá eso no le importa, Nacho Como no le diste arroyo negro Ahora lo que quiere es verte hundido Claro, así se queda con todo, ¿no? No le escuches, hijo Por favor Esa mujer no es buena No puede ser buena No te quiere Hazle caso a tu madre Dame al niño Por favor, dame al niño Deja que se lo entregue a Yulisa Y nos vamos Y te juro Que en la vida te vuelvo a molestar Pero dame al niño Abran esa reja en nombre de la ley No podemos, señor No tenemos la llave del candado El patrón no quiere que entre nadie Apártense Hágase de un lado ¿Escuchaste a Justina? ¡Un disparo! ¡Vámonos, Justina! ¡Ya no me pasa! Si esos desgraciados regresaron Esta vez no se van a ir vivos Dame al niño, por favor Dame al niño Ignacio, por favor ¿Dónde está Ignacio Aguirre? ¡Comandante! ¡Muérase, por favor! ¡Él tiene a mi hijo! ¡Sí, señora! Por eso estamos aquí El doctor Saldívar fue a verme ¡Abra, por favor! ¡Abra! ¡Luis Ángel! ¿Qué has hecho? ¡Vamos a salvarlo, mi vida! ¡Vamos a salvarlo! ¡Ven, vamos! ¡Vamos! ¡Disálguen, por favor! ¡Mi hijo! ¡Han prometido un gran error! ¡No te acerques! Más vale que se largue inmediatamente, comandante Si no lo hace Me van a obligar a matar a este niño ¡Mátame a mí, pero a él no! ¡Te odia! Pero tú sí No le hagas caso, Nacho ¡Mátalo! ¡Véngate! ¡Que pague por todo lo que te ha hecho! ¡Te engañó, mi amo! ¡Ese hijo es de otro! Todo San Felipe va a decir que Ignacio Aguirre Ya no tiene valor Ni para vengarse de su propia mujer Aunque ella lo haya traicionado En su propia casa ¡Míjate, limpa! ¡Si no te callas! ¡Te voy a matar! ¡Baja y salva, Cristina! Hijo Hijo, mírame Soy tu madre Piénsalo No le hagas daño a esa criatura ¡No sufren, Ignacio! ¡Déjenme pasar! ¡Por favor! ¡Déjenlo pasar! No saben cómo me gustaría matarlo delante de Yulissa ¡No! ¡Tú no eres un asesino, hija! ¡Ese hijo es Ignacio! ¡Lo tengo rodeado! Lo van a disparar, comandante Porque si lo hacen, mataría al niño ¡No! ¡Que lo disparen, comandante! ¡Se lo suplico! ¡Por Dios, se lo ruego! ¡No disparen! ¡Ignacio, mírame! ¡Mírame! Estoy dispuesta a hacerte el hombre más feliz del mundo No te comprendí Perdóname Pero si tú me das a mi hijo Yo te juro que me quedo a tu lado para siempre ¡Dámelo, Ignacio! No, mientas, Yulissa No es así como me vas a convencer Tú me desprecias, me odias Eso, Nacho Acábalo una vez ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, Nacho! ¡Ten pie, David! Comandante, por favor, ordené que me dejen pasar ¡No quiero que maten a mi hijo! ¡No me obliguen a ordené que me dejen pasar! ¡Esto puede costarle la vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Nacho! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué es el hijo! ¡Nadie lo maten, Ignacio! ¡Nadie lo maten, Ignacio! ¡Nadie lo maten, Ignacio! ¡Nadie lo maten, Ignacio! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué haces, Ignacio? ¡No el desarma, Ignacio Aguirre! ¡Suélteme, soy médico! ¡Ignacio! ¡No, aléjate! Comandante, por favor, ordené que te pego Comandante Está muerta ¡Ya, cállate! ¡Si alguno de ustedes se acerca, voy a tener que matarlo también, ¿no hay él? ¡No! ¡Inacio, tu maldad no tiene límite! ¿De qué te quejas? ¡Él fuiste la que me criaste! ¡Pero para hacerte feliz! ¡Pero no lo soy! ¡Porque tienen que serlo ellos! ¡Déjenme matarlo! ¡Basta ya! Ignacio, no tiene estado tan... ¡Deciencia, dime su arma! ¡No quiero dar la orden para que lo maten! Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé más y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, estoy pagando